¿Qué es la fe católica? La tradición es una sola cosa, que siempre ha existido en la mayoría de los pueblos, hay pueblos que no la hacen, pueblos que la hacen, y la tradición más grande es la de las procesiones de sus pasos. Este pueblo es definitivamente de otro, y quien no se va a rendir ante la belleza que sugiere esta imagen y ante la fe, que definitivamente inspira. Bueno, yo todo lo que le he pedido a la Virgen en su advocación dolorosa me lo ha conseguido, gracias a Dios. Y yo le veía su carita a él, a veces estaba así como serio, él cambia, es una cosa yo decírselo y otra cosa de él, él cambia, el rostro cambia, hay momentos que está como serio, otros sonreídos. Así también, para nosotros los católicos, ciertos santos son una referencia importante, una referencia importante y hasta cierto punto indispensable. Tan bello, porque es un niño Jesús, que no es el niño Jesús que le está mirando a usted de frente, directo, sino uno tiene que más bien bajar para que la mirada, porque es un niño que está tan alto, es el patrón, y está viendo su pueblo hacia abajo y la vista muera. Entonces, la iglesia tiene interés en recuperar, recuperar esa figura de las cofradías, porque el tiempo, lo ha dicho, son de una estabilidad extraordinaria y le han hecho un gran bien a la iglesia en todo sentido, ¿verdad? Petare fue un lugar de gente acomodada, Petare era un sitio de recreo, la gente venía a descansar. Petare fue fundado el 17 de febrero de 1621, en este lugar donde estamos, por familias españolas que vinieron de la Candelaria. A la llegada de ellos acá, a Petare, existía aquí una familia mariche establecida y sobre la base de esa fundación de la familia que había aquí, esto es una montañita, ¿verdad? Uno lo ve desde la parte de abajo de la avenida Francisco de Miranda. Con el fin, ellos se establecieron acá con el fin de tener una buena visual de todo lo que tenían alrededor y además, pues tenían el río Guaire y el río Caurimare a los lados que les proveía de alimento. A la llegada de los españoles, ellos fundan el pueblo y alrededor del pueblo se establecen encomiendas. Las encomiendas duraron alrededor de 40 años, no fue una actividad que fuera agradable ni resultó todo lo que se esperaba y más tarde desaparecieron. El nombre de Petare viene de la lengua caribe, de esos mariches que vivían aquí en Petare, significa per, cara y are río, algo así como pueblo de cara al río. Generalmente, este pueblo es un pueblo muy grande y muy devoto. Sabemos que Petare tiene aproximadamente unos 366 barrios, sin contar la parte de la zona colonial donde ahorita estamos habitando. El pueblo petareño es un pueblo muy devoto. Lo ha demostrado a lo largo de estos 390 años que tiene fundada la zona colonial, desde 1621 y desde los primeros registros que existen del Santo Cristo de la Salud. Esas grandes agrupaciones humanas que hay alrededor de Petare tienen su explicación precisamente en la fundación del pueblo. Cuando empezaron a surgir las haciendas, la mano de obra que venía a las haciendas debía quedarse en algún lugar. Por ello, ellos armaron, establecieron cacería o ranchería, como se les llamaba entonces, y de esas rancherías surgieron algunos de los barrios más populosos y antiguos de aquí de Petare. Petare, a pesar de que tiene esta zona colonial tan linda, que nadie cree que pudiera estar aquí, que es una de las pocas que se conserva en Venezuela, puede estar rodeado de ese cinturón de agrupaciones humanas, donde toda la actividad económica está en torno a esta zona colonial. Entonces, ellos todos convergen aquí en Petare. Por eso es que hay tanto movimiento y es tan dinámica la actividad acá. Bueno, algunos piensan erradamente que el término cofrade o la palabra cofradía viene de un cofre, ciertamente no tiene nada que ver con el cofre, sino viene del latín confratres, que significa algo así como cohermanos, hermanos de la misma causa, hermanos de la misma cofradía, valga la redundancia. Viene del latín confratres. O sea, ven siendo hermandades. Bueno, se puede decir que las cofradías comenzaron casi con la fundación de la patroquia eclesiástica, porque normalmente cuando llegan las imágenes a un lugar, a una comunidad cristiana, a una capilla, a una iglesia, en torno a ella se reúne un grupo de devotos y normalmente son los que comienzan a realizar las fiestas relacionadas con esa imagen. Bueno, yo, eso es muy difícil precisarlo, pero existían en la Edad Media, ¿verdad? Desde la temprana Edad Media existían esas cofradías. En Venezuela son muy antiguas, o sea, que en cuanto se produce la conquista y se fundan las primeras parroquias, surgen también las primeras cofradías. Por lo tanto, se puede decir que con los inicios de los pueblos, con el inicio del pueblo de Petare, ya desde el siglo XVII, que es el siglo de su fundación, había cofradías en torno a las imágenes que iban llegando acá a la iglesia de Dulce, a nombre de Jesús de Petare. De repente aparece un documento del año 1500 no sé qué, o del año 1600 no sé cuánto, donde consta de una reunión, pero de una cofradía, que después, ¿verdad?, leyendo el acta de la reunión, el investigador constata que la cofradía tiene que haber sido mucho más antigua, ¿verdad?, ya debió tener para la fecha del acta, pues, algunas décadas de antigüedad. Entonces, no es posible en muchos casos definir la fecha exacta de la fundación. Cofradis y custodios son personas que se encargan a designación del párroco en rigor en determinada comunidad de hacer el cuido y la custodia, propiamente dicha, de la imagen misma, aunque la imagen repose en los nichos de los templos, pero de todo el cuidado de la imagen, de la limpieza y de todo el cuido y el resguardo de las pertenencias de la misma, tanto los aditamentos ornamentales como los elementos de vestimenta y los elementos de valor que adornan propiamente la imagen, como, por ejemplo, las potencias, las coronas, en el caso del niño, las bandas, los zapatos, etc. Inclusive algunos son de vestir y usan pelucas, por ejemplo, las vírgenes y la imagen del nazareno. Entonces, custodios son todas aquellas personas que se designan para el cuidado y el resguardo de estas pertenencias. Lo que he aprendido a lo largo de mi vida es que una cofradía es un grupo de personas que se encargan de embellecer una imagen. Hay libros que dicen que antes los cofrades en la colonia se encargaban de las imágenes y lograban obtener para esa imagen cosas muy valiosas, como piedras preciosas, mantos bordados en oro, en plata, coronas con rubíes, que ya a estos tiempos no creo que existan. Pero básicamente es eso, encargarse de la imagen, embellecerla, cuadrar lo que son sus fiestas, ya si es patronal o un santo acompañante como es la Dolorosa. Con el término cofradía se alude a un grupo, a una asociación de fieles católicos que se reúnen en torno a una devoción específica, bien sea en torno a uno de los momentos de la pasión de la vida de nuestro Señor Jesucristo o bien a una de las muchas vocaciones de la Virgen María o un santo que sea patrono del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Exe Homo He aquí el hombre Los evangelios rezan que esta es la frase en latín dicha por el prefecto de la provincia de Judea, Poncio Pilatos, luego de que Jesucristo fuera azotado por los soldados romanos, para que la muchedumbre decidiera si liberaban al famoso homicida y revoltoso Barrabás o al autoproclamado hijo del hombre, Jesús el Galileo. La figura de un hombre torturado, vejado y con la espalda desollada por los latigazos, cuya cara de dolor y angustia espera pacientemente su sentencia, atado a una columna, inspira en los petareños durante el Lunes Santo una devoción sin igual, que es seguida particularmente por los privados de libertad y sus familiares, quienes anhelan que esta humildad expresada por la sagrada imagen nutra a los reos de esperanzas, tanto para sobrellevar su condena, como para que luego de egresar del presidio, no reincidan en alguna falta social, empezando así una nueva vida basada en los principios católicos. Bueno, es una imagen de La Dolorosa, es una imagen de 1775, asumo que la traería a los españoles, no hay nada escrito donde diga de dónde proviene la imagen, pero sí hay un libro donde dice que El Dulce Nombre, La Dolorosa y San Juan y el Cristo de la Salud en 1775 ya estaban en la parroquia. La cofradía de La Dolorosa es muy significativa porque los artesanos, los evanistas, los orfebres se fijaron o se guiaron en lo que era el luto de las reinas y condesas de España y por eso la imagen de La Dolorosa es una imagen muy lujosa, a pesar de que tiene un luto, es un luto con mucho lujo. Bueno, realmente la historia de El Dulce Nombre Jesús trasciende desde épocas de la colonia y de su fundación del pueblo de Petare. Posteriormente, cuando ya fue construida, fue parte de la iglesia de El Dulce Nombre Jesús, lleva su mismo nombre. Cuando empezaron a traer las primeras imágenes y entre ellos, primero fue el retablo y posterior, bueno, fue el niño como patrón, que es el único que lleva el nombre de El Dulce Nombre Jesús en Latinoamérica. Y es una imagen que no tiene, ¿cómo diríamos?, una definición, una fecha exacta. No se sabe hasta ahora. Sé que estaba para allá, los años en que se hizo la... en que se fundó la iglesia, El Dulce Nombre Jesús. Y allí ya cuando empezaron a traer las primeras imágenes al pueblo, el Cristo, la Virgen, San Juan, ya empezaron ya las devociones porque llegaban ya familias españoles, canarios, a habitar pueblos, a construir ya formándose el pueblo de Petare. Y ahí prácticamente empezaron las devociones porque eran personas que venían con sus familias y ya tenían ciertas devociones a una imagen, a otra. En la mitad del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, perdón, hubo una epidemia aquí en el pueblo, una epidemia muy fuerte que ocasionó la muerte de muchos vecinos. Dicen las crónicas que la gente caía muerta en las calles, ¿verdad? En el año 1868 hubo una fuerte epidemia de fiebre amarilla, como ya ustedes, como ya habrán oído, toda una sintomatología médica que al observar que sobrevenía un vómito de color oscuro, una hematomesis, como se llama médicamente, la persona sobrevenía la muerte. Y ellos deseaban conseguir la cura para la enfermedad, pero como en esos tiempos la medicina no estaba avanzada ni sabían ellos de qué se trataba, ellos quisieron hacer una procesión, una rogativa al santo patrono del pueblo para que los protegiera, para que los aliviara. El papá de Germán Ubaldo Lira, Celestino Lira, propuso que se hiciera el niño Jesús, ¿verdad? Y después alguien dijo, no, el niño Jesús es muy pequeño, él no va a tener el suficiente poder como para curar. Entonces todo el mundo volteó su vista hacia el Cristo crucificado. Se hizo esa rogativa, se hizo esa procesión y inmediatamente que la procesión se hizo, todo el mundo comenzó a mejorar, la epidemia fue aminorando hasta que desapareció y desde esa época, desde mediados del siglo XIX, se le profesa esa fe al Cristo de la salud. El Cristo tiene una doble devoción, la devoción que se le adjudica por la propia Semana Santa en sí misma, y la contemplación del misterio de la pasión y luego en septiembre el milagro de la sanación. Desde entonces, hace 142 años, cambió el nombre al Santo Cristo de la salud en vez de la misericordia. Nazareno, el que viene de Nazaret La figura del Nazareno personifica el momento en el que Jesucristo realiza su diacrucis. Este es el día de mayor fervor en Petale. A este paso lo acompañan todas aquellas personas que han hecho sus propias promesas a esta representación de Jesús con la cruz a cuestas. Esta imagen sale el miércoles santo, que viene a representar el punto más dramático de la Semana Mayor. El Nazareno recorre las estrechas calles del pueblo y junto a él, los feligreses apenas lo dejan avanzar, como si estuviesen reviviendo aquel momento histórico e intentasen impedir su fatídica llegada al lugar de la calavera. Muchos de sus devotos se visten de morado, ya que según la tradición católica, el morado es el color de la mortificación y la penitencia. Los creyentes le rinden un culto especial lleno de fervor y devoción, demostrando una emotividad particular que les hace ofrecer las mayores expiaciones de sus pecados a la imagen, tanto para purgar sus culpas como para identificarse con el dolor padecido por el Mesías. El que anda descalzo, el que camina de rodillas, el que haga una cruz, esta es una promesa. El que toque el manto es por la despedida, para santiguarse por medio del Señor o darle gracias. O para darle gracias o impedirle a él que lo alivie, cualquier cosa. Enfermedad, dolor de cabeza que siempre viene con cualquier cosa. Pero mayormente los promeseros todos son de rodillas, que son las promesas más bravas. Es lo que a veces cuando yo doy la vuelta hacia alrededor del Nazareno, a veces tengo un grupo de cuatro atrás o tengo un grupo de cuatro adelante o si no se me derriba mucho y no puedo... Es las personas que me dejan caminar. Porque uno no lo puede sumarle a la imagen a los promeseros de rodillas. Y sin embargo, aquí hay muchos que llegan como otros que llegan. Este año no llegaron bien cansados por la sencilla razón del asunto del agua, ¿no? Con la higurina esa. Pero sí, hay uno que se la chupan desde que sale hasta que entre. Y es una cosa que yo le respeto sus cosas. No los apuro, los alivio, le hablo, cosas que si se pueden parar un poquito, pero son personas que dicen que no. ¿Qué es lo que me motivó? ¿Qué es lo que me motivó? ¿Qué es lo que me motivó? Diría que lo que me motivó, bueno, desde un principio de porque yo desde muy niña, yo veía a la pequeña que me llevaban a las procesiones, a las fiestas del niño, veía al niño. Era tan bello, algo así, y yo deseaba hacerle en su traje. Y bueno, en eso pasó el tiempo, le digo que los deseos se cumplen. Y lo veía, yo tenía una tía que apenas tendrá tres años que murió, le dije, vamos a hacerle un traje al niño. El patrón es un patrón único, es una forma de tapete, dos, es fácil de trabajarlo. Como fue puros apliques, bueno. Ahora, este que está aquí, este verde, fue una promesa de un señor del Ecuador. Yo le di al patrón uno solo. Resulta que se llevó el patrón y donde lo diseñaron, que fue en una casa de muñeca en el Ecuador, lo hicieron de dos puertos. Este, el primero, con estos mismos encajes, pero yo se lo quité y se lo cambié en un color más dorado, porque resulta que este tapete era demasiado grande y entonces yo le recogí, lo adapté al tamaño y luego le hice otro igual a la réplica para usarlo encima. Muy hermoso, es un cali, la eucaristía, un diseño muy bonito que le hicieron, de tal manera que bueno, hay una persona que estoy preparando para un futuro, a él le gusta la confección, es hombre, muchacho ya, adulto, le encanta, que fue que se le entregó ya la dolorosa porque le entregaron la parroquia. Este traje es del año 2004, fue bordado en chantú de seda con hilos de seda en un punto de madeira, el hilo es de Brasil, hilo de seda de Brasil, lo bordó mi madrina María Graciela Márquez, es una falda complementada con esta blusa, ya en la blusa ya no hay bordado porque lleva este tocado también te puedo hablar de la mantilla inspirada en la macarena una mantilla de fiel, son cintas recamadas con lente de cuello, este traje es más viejo, es un raso perlado con una superposición de torchón en hilos metálicos dorados, acá también tenemos una falda de torchón inspirada en la madre el mayor dolor ese año la imagen fue vestida toda de negro fue el año de la coronación cuando estrenamos la corona clarita de luz que después de colocado es que tiene sentido este traje lo confeccionó una prima que se llama Mireya esta es la parte de abajo y este es el complemento de arriba que es un pecto el pecto si lo borde yo el manto que vemos bajo de todos los trajes es un manto de fiesta hecho por las carmelitas descalzas este manto va complementado con un pecto que está colocado por acá bueno en realidad yo sé que es la coordinadora y es la que cuadro todas sus festividades junto con el padre nosotros tenemos una un grupo pastoral de que somos integrados por todas las sociedades y cada mes se va organizando a cada una de las festividades que se hace dentro de la parroquia bueno principalmente porque era la cofradilla que iba a quedar sin encargado ya que la familia de hotel la señora Hilda ella enfermó y decidió entregar la imagen el padre Armelín de Sousa nuestro párroco habló conmigo y me pidió que si yo me podía encargar de la dolorosa ya que él sabe que yo soy el encargado de la fiesta de la Virgen de los Dolores de Septiembre entonces acepté desde el 2004 ya con este serían 7 años 6 años consecutivos entonces como encargado solo tengo 6 este es mi sexto año pero ayudando a mi tío pues desde mucho tiempo atrás pero la cofradilla del Santo Cristo se encarga además durante todo el año no solo de esta parte ornamental por Semana Santa o en Septiembre en su fiesta sino también de visitar el Hospital Pérez de León y llevar ayuda económica llevar ayuda de vestuario, de calzado y de comida a los enfermos más graves igualmente hay un ministro designado para ello que lleva la unción de los enfermos y los santos óleos en el caso de que haya alguna persona que amerite ese servicio ese sacramento el Cristo de la Salud como ya bien lo dice Salud ellos se encargan de visitar a los enfermos en el Hospital Pérez de León de Petare el Materno Infantil de Petare le llevan la comunión a los enfermos del Pérez de León llevan canastillas y cosas a la gente del Materno y la Virgen del Carmen se encargan de novenarios, de difuntos se encargan en cierta parte de lo que es la catequesis y cosas ya más tradicionales y yo en particular me encargo en lo que es la preservación de la imagen como obra de arte sin salirme del contexto de lo que es la religión pero valorizando más lo que es el arte como imagen un grupo de niños ya grandes que puede encargar al niño que es la réplica al Pérez de León y se le deja llevar su juguete si son bebés bueno, sus jaquecitos, ropitas, escarpines y el Materno Infantil eso va junto con el padre o el vicario o el padre el que está de turno y ellos van con la banda lo dejan entrar el Pérez de León porque ya eso es ya es costumbre de muchos años atrás que son las misiones y entre todos pues la comunidad y todo se va dejando si queda algo o van llevando cosas para niños se va dejando para el próximo año y se va acumulando si las cofradías tienen una finalidad muy significativa que es mantener viva la devoción a los distintos aspectos de la vida de Nuestro Señor Jesucristo y también de la vida de Nuestra Señora la Virgen y de los santos titulares o los patronos de los lugares es una función litúrgica porque casi todas las cofradías están ligadas a los momentos litúrgicos fuertes del año principalmente durante la Semana Santa o en la festividad de ese santo o de esa vocación de la Virgen en particular entonces las cofradías mantienen viva la fe, la devoción, la tradición de nuestros pueblos para los petareños el retranqueo conlleva una especial parte de la marcha acompasada que se hace de la imagen durante su travesía por las calles a modo de una caminata ceremonial que inspira entre los feligreses una especie de consternación al ver tanto a la imagen desplazarse cual si estuviese caminando como al contemplar el sufrimiento que los cargadores experimentan a modo de particular penitencia cuando alzan en hombros a determinado paso de su devoción y de esa manera no solo cargan con el santo sino que involucran dentro de su vivencia el padecimiento de la pasión de Cristo por la vía dolorosa en un andar parsimonioso y con cierto compás alternado al son de la música los cargadores avanzan con una rítmica de adelante hacia atrás y hacia los costados en forma similar a una cruz descrita en el suelo tal sincronía de movimientos devocionales tiene entre sus funciones primero alargar el recorrido de la imagen por las calles segundo aumentar la penitencia dentro del grupo de cofra de descargadores y tercero otorgarle al conjunto de imágenes que conforman determinado paso un carácter de simulación coreográfica entre un cortejo fúnebre y la recreación del tortuoso caminar de Jesucristo en su ruta hacia el Golgota desde el mismo inicio de la iglesia primitiva, pues las comunidades cristianas tuvieron el uso de las imágenes. Por ejemplo, en las catacumbas, donde los cristianos se resguardaban de las persecuciones durante el imperio romano, pues ya existen las primeras imágenes, insignias, códigos claves que marcaban la presencia cristiana en esos lugares. Entonces la imagen ha estado siempre asociada a la vida de la iglesia. Y con el tiempo, pues las imágenes formaron parte del culto, de la devoción, de la práctica del católico común. Entonces, desde los inicios de la iglesia podemos decir que las imágenes han formado parte de su condición vital. Las catacumbas romanas, la catacumba de San Calixto, se ven imágenes, se ven cruces, se ven el famoso pez, ¿verdad? Que representa el cristianismo. O sea, eso se pierde en la historia de la antigüedad. Pues las imágenes representan lo sagrado. O sea, una imagen es una representación simbólica, bien en estatua, en pintura, en dibujo, de aquello que representa el contenido fundamental de la fe. Tiene que ver con... Las imágenes principalmente están relacionadas con nuestro Señor Jesucristo, con la Santísima Virgen María y los santos y su vida y su obra. Entonces, las imágenes son una representación. La representación nos acerca a lo divino, a lo humano. Los católicos veneramos las imágenes, no las adoramos, ¿verdad? Nosotros adoramos a un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? En tres divinas personas, pero adoramos a un solo Dios. La fe católica o la fe a lo católico es una fe de mucho tacto, de mucho contacto. Entonces, además de tocar propiamente la imagen, la gente le gusta pasar sus objetos sagrados por la imagen que es sagrada. Es como si hubiera una comunicación o una bendición de aquella imagen sagrada a ese objeto sagrado que tú valoras. Por ejemplo, la gente le gusta pasar el rosario, la medalla, el escapulario por la imagen. Es como si al tocarla, eso que tú tienes queda sagrado y consagrado para ti. Es como una bendición. Y ahí salimos por el pueblo, casa por casa, tocando, junto con los dos niños, uno vestido de San José y otro de la Virgen, buscando el niño y preguntando por ellos. Sea San José y la Virgen. Y así vamos en Fuerte Puente, nos van mandando a sitios y otros dicen, no, yo tengo el mío y lo sacan, lo mandan a pasar adelante para que vean, bueno. Hasta que se llega al sitio donde realmente está el niño. Yo le indico al padre, ahí se le reza, se le hace una palabra, salgo por el acuerdo a la Biblia. Y después hay un partido. Y después hay un partido. Y después hay un partido. Cristo de la Salud, antes llamado Cristo de la Misericordia. Esta corpulente imagen que luce como si fuera un hombre real que ha sido crucificado, dada la exactitud de los detalles corporales de dicha escultura, sale el Viernes Santo por la puerta principal del templo, escoltado por tres santos acompañantes, la Dolorosa, San Juan y la Verónica. Este paso representa el momento en el que Jesús ha sido crucificado, estando en tránsito de muerte. En la antigua devoción católica se procesionaba durante el Jueves Santo, pero en la actual liturgia se dedica ese día exclusivamente a la conmemoración de la Última Cena. La tradición petareña, acertadamente en armonía con la espiritualidad del Viernes Santo, saca esta imagen en procesión a la una de la tarde, justo antes de la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a las tres de la tarde u hora nona. Bien, el financiamiento de todas estas actividades depende en gran parte del cofre o custodio al cual haya sido designada la imagen. generalmente corre con muchos de los gastos, pero también se reciben ayudas de la feligresía en general, pero no del común que viene a la iglesia, sino de la feligresía del pueblo generalmente, y que forma parte de la tradición dar o ofrecer alguna limónsena, como se le llama también, o estipendio, al cofre. Normalmente las cofradías se autofinancian con el apoyo de cada uno de los miembros que integran dicha cofradía. Se pone una cuota mensual, una cuota fija, pero también ellos, como a veces los gastos son grandes, sobre todo con el tema de la ornamentación, la elaboración de trajes, de vestimentas, las flores. Ellos buscan personas que les colaboren, bien sean personas privadas, instituciones privadas, o también a veces instituciones gubernamentales. Pues es una de las grandes tareas de las cofradías buscar el modo de financiar los costos que se generan en torno a la devoción y a las grandes festividades. Generalmente las familias aledañas a la comunidad colaboran con dinero, pero muchas de esas personas, y hoy lo hemos podido observar, colaboran también con comida el día del arreglo, traen desayuno o traen almuerzo. Las compras de las cosas principales generalmente las lleva el cofradía, pero también hay instituciones como la Gobernación del Estado Miranda, la Alcaldía de Sucre, que ofrecen alguna ayuda a cada uno de nosotros, de tal manera que es un fondo común que se divide en el número de pasos a los que hay lugar en la parroquia. Algunos comercios de la zona, abastos, peluquerías, colegios, también ofrecen un donativo en la medida de las posibilidades de cada quien. El grueso de la actividad de gastos es básicamente floral, pero como ustedes ven, se requiere madera, se requieren espejos, se requieren cristales, se requieren piedras, se requieren trajes, telas, y todas esas cosas se van comprando durante el año para eso. La Semana Santa aquí en Petar es una experiencia única. Han conservado tradiciones que vienen de la época colonial y ver todo el amor, el afecto, el cariño, la dedicación que le colocan para que esa imagen esté impecable, hermosa, bonita, para el día de su fiesta, es una experiencia vital, que llena de mucha alegría. Por supuesto, no puedes aplicar y compartir con otras comunidades que no tienen toda esta riqueza que Petare ha sabido conservar a lo largo del tiempo. Que redunda, no solamente en beneficio de los fieles que viven en el casco histórico, sino redunda en beneficio de todos los fieles que viven en todo ese inmenso barrio que es Petare, que tengo entendido que es el barrio más grande que tiene América Latina. Entonces, de alguna manera, esa iglesia es como el centro de la pastoral de toda la zona y qué importante el papel que juegan ahí las cofradías. La importancia de este tipo de tradiciones, desde el punto de vista antropológico, radica primero en su alto contenido histórico. Son elementos culturales religiosos que se expresan, por lo menos en el caso de Petare, en el caso de Venezuela en general, desde muy temprano, en el siglo XVI, desde el inicio de la colonización ibérica. Sí, hay mucho futuro para las cofradías, no solamente en Petare, sino en todos los pueblos de Venezuela. Porque yo creo que los venezolanos tenemos que volver a esas raíces, a las raíces y a los ideales que perseguían las cofradías en Venezuela y en el mundo. La ayuda mutua, el auxilio mutuo, la ayuda al necesitado, el encuentro entre hermanos, el rescate de valores. Entonces, sí tienen mucho futuro las cofradías acá y es tarea de todos nosotros, pues de toda la gente de Petare y de todos los venezolanos, volver a eso, a las tradiciones de la cofradía en lo que tiene que ver con la hermandad entre los venezolanos, la hermandad entre los petareños, la hermandad entre los hombres que es tan importante y que la hemos perdido lamentablemente. Y en la actualidad te puedo decir que el sentido social y el sentido de cohesión grupal se ve ampliamente reflejado en estas expresiones porque, no necesariamente, repitiendo o exagerando, reúne a la gente alrededor de un rito, en este caso católico. Entonces, pienso que la complementación de cada una de esas personas ofreciendo su trabajo y su cualidad y su beneficio y su aporte es lo que hace que las cofradías perpetúen, por un lado, la devoción, perpetúen la fe, perpetúen el que la imagen salga dignamente ornamentada para su veneración y que la fe en sí misma siente hechecimientos adecuados para las generaciones de reloj que ahí sí nos sucederán. Yo pienso que Petare mantendrá a lo largo de los siglos esta presencia de las cofradías porque existe una gran conexión del pueblo petareño con las imágenes que están aquí, precisamente en esta iglesia de Petare. Bueno, porque la niña mía cuando tenía como dos años de edad, enferma, enferma todo el tiempo, entonces yo le pedí en Nazareno traerla descalza cuando ya estuviera recuperada y tenemos ya como, la va a pagar hasta los 15 años, cuando tenga 15 años de edad, hasta esa fecha deja de pagarla. Le ofrecí una orquídea, también tiene que traerla ya el último día y desde ese entonces día ha estado sana completamente a mí, entonces gracias a Nazareno siempre hemos venido y aquí estamos. ¿Han venido durante 15 años? No, durante 13 años, cuando ella tenía dos años. ¿Y todos los años descalza? Todos los años descalza. Yo iba a tener relámpagos. Bueno, mi mamá le tenía una devoción a la dolorosa y pues mi abuela tenía cáncer en el seno y entonces cuando el viernes santo del año pasado ella pues caminó toda la procesión de la dolorosa y tanto fue la devoción, el fervor, pues las lágrimas se hicieron presentes, los sentimientos se hicieron presentes, pues no nada más para ella, sino para todo lo que estábamos allí porque pues es como ver el sufrimiento de una madre y pues ella siendo hija y ella siendo su mamá pues ha sido como algo muy fuerte que tuvimos que vivir. Y entonces cuando ya le hicieron la operación que le abrieron el seno, pues no tenía nada, gracias a Dios, pues simplemente era como una sospecha, una sospecha que se quedó nada más en eso, en algo que, en algo pasajero, en algo que pues marcó el momento y pues gracias a ella pues todos los años mi mamá siempre pedía eso, pues caminarla, venerarla, pues como ese sufrimiento de madre, como una madre que pues pierde un hijo, que sufre por un hijo, pues era eso. Y pues ya mi mamá no está y ahora la devoción la seguimos nosotros, todo lo que ha pasado en un año. ¿Cómo se llama? Eliali Lugo, Eliali Alejandra Lugo. ¿Y usted? Nació sana y salvadora. Yo camino por ella y yo estoy acompañándola por ella porque me nació así, sanita, sin ningún problema y sin nada. Ella y la mamá salieron de todo fin. ¿Qué le prometió a Nazareno? Eso que lo iba a caminar por seis años y me ha parecido bien. ¿Cuántos años lleva? Ese es el primero. El primero. Hola, bebé. ¿Puedo contar algo de la imagen de mi casa? Porque fue a la que se le pidió, pues. Mi bisabuela estuvo enferma de tuberculosis hace 60 años y ellas pidieron que sí se salvaba. El niño que tenía en su vientre traían una imagen, mandaban hacer una réplica de la Macarena de España y se salvó el niño y trajeron la réplica de la imagen de la Macarena. Eso es algo muy familiar y muy particular.